El transporte público del Valle de Aburrá está cambiando. El metro, el cable, el metro plus, las rutas integradas, en cicla y el tranvía, se unen en el CITVA, Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, para ahorrarte tiempo y dinero, reducir la contaminación y moverte con seguridad. Intégrate, el CITVA te lleva. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pura vida. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pura vida.